¿Quiénes habla? Fray Jonathan Pedrosa, de la comunidad de los Frailes Carmelitas Descalzos, presentes aquí en el Táchira. Queremos desearles una feliz Navidad y un próspero año 2018 a todos aquellos quienes nos sintonizan a través de su radio Natividad. Preparemos en este tiempo nuestro corazón para recibir al niño Jesús, Dios que se ha encarnado, ese Dios que es amor y que viene a darnoslo todo a cada uno de nosotros. Queridos hermanos, en este tiempo vivamos confiados, vivamos esperando, pero sobre todo vivamos amando. Todos los que servimos a través de su espacio Descalzos al Aire, queremos compartir esto con cada uno de ustedes, siempre guiando corazones al encuentro con la Trinidad.